Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México. Con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital presenta. Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, la siete sesenta, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Hay que valorar los medios de comunicación masiva que promueven la pluralidad. Y esto sucede aquí y gracias a ustedes aquí estamos después de veintidós años, queridos amigos, de transmisiones ininterrumpidas. Bueno, pues en nombre de nuestro productor y director general les agradecemos antes que nada a ustedes, amigos, que quienes comparten la vida con nosotros. Gracias, ingeniero Víctor Melara, ingeniero Siris, Jonathan, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, y a todas compañeras y compañeros de la Torre Tepeyac. Bueno, pues un programa por las noticias que vemos, lo que está sucediendo en México al arribo de el presidente Joe Biden, del primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, todas las lecturas que tengan que ver desde que arribaron al al aeropuerto Felipe Ángeles hasta cuestiones el fondo de todo esto, ¿no? Pero también a que está citada las reuniones, que personalidades acompañan a cada uno de los mandatarios, y vamos a escuchar el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, del maestro Gerardo Castilleja, de la maestra Césitapia Solidaridad Mil, a partir de las diecisiete treinta estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Queridos amigos, vamos a dar arranque, y en este contexto, en esta visita, para esta reunión trilateral, en la que también yo quiero dar lectura a una información, a una información que llega precisamente de parte del gobierno mexicano, como es el que ya hay una carta, una carta conjunta de apoyo precisamente al gobierno del presidente Lula, y en el cual, pues, es importante, le voy a dar lectura, aquí dice el comunicado conjunto de México, Estados Unidos y Canadá sobre Brasil, México, Estados Unidos y Canadá condenan los ataques del ocho de enero contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico del poder. Apoyamos a la República Federativa de Brasil en la salvaguarda de sus instituciones democráticas. Nuestros gobiernos apoyan la libre voluntad de las personas de Brasil. Esperemos con interés poder trabajar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para cumplir con nuestros países. El hemisferio occidental y el resto del mundo. Bueno, esto es un un comunicado, por ejemplo, de de las cuestiones que ya están circulando, y bueno, aquí sería muy bueno que ojalá y se pudiera que ese mismo apoyo también se extendiera para Perú. Pero bueno, vamos a a dar paso a los análisis, están muy ricos y nos van a ayudar mucho, queridos amigos, para poder tener nuestro lienzo de análisis, de enriquecerlo, y para ello yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena pudiera empezar. Maestro querido, adelante, académico, miembro de la directiva del club, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, y además él es también directivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con quienes colaboramos de manera conjunta en diversos temas, que es por el bien de la nación. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Celeste, compañeros, estimado auditorio, pues sin lugar a dudas, el primer tema a comentar es el intentona de golpe de estado en Brasil. Esta intentona no puede descartarse por el solo hecho de que por el momento el presidente Lula tenga el control. Debemos de entender que cada, que es solamente una acción experimental para ver cuáles son las capacidades de respuesta que tiene Lula para para controlar cualquier intento de asalto al poder y también la respuesta internacional que recibe, dado el liderazgo que tiene Lula entre las diferentes regiones del mundo, los países árabes, lo del mundo africano, o sea, y todo la parte hispanoamericana. Recordemos que él es un líder que su asiento está en la parte de como hablante portugués. Y bueno, pues ahí vamos a ver realmente qué pasa en Brasil y desde luego nuestro país es hasta este momento una frontera de contención a los intentos golpistas que se están dando en América Latina como el consumado, pero no por ello detenido, confirmado el de Perú y el de Bolivia. Estamos en un proceso de cambio global y el que nos visita es desde luego Biden, un globalista, como lo es Bill Clinton, como lo es Obama, y responde a este programa globalista hegemónico en contraposición al mundo hegemónico, el mundo multipolar que está surgiendo. Por eso es muy importante el papel de México y entender, ¿sí?, qué el cómo, qué papel juega nuestro país y el presidente López Obrador en este encuentro que no tiene que ver como fondo el T-MEC, lo que se trata acá y así se hace ver por los analistas que escriben en la jornada David Brooks, nos hace ver, él es desde luego un agente demócrata, pero no por ello deja de ser y plantear como periodista, como analista, y es así se tiene que ver, no importa la militancia, su aspecto crítico, a qué viene Biden a México. ¿A qué viene Biden a México? Pues desde luego viene a pedir el apoyo de nuestro país para detener la migración que está ya en su frontera totalmente desbordado, considerando que 30 mil son expulsados cada mes y que viene a dar a nuestro país. Aquí está esta situación por la que pide apoyo y por qué pide apoyo, Celeste. Maestro, ¿qué le parece si nos dice por qué pide apoyo después del corte? Yo nada más quisiera mencionar que precisamente, queridos amigos, es bien importante leer a los periodistas, el maestro nos habla de David Brooks, pero aquí entre nos, por ejemplo, cuando fue lo de Siria, David Brooks fue un factor de desinformación, siendo la jornada un programa, un periódico totalmente progresista en la parte nacional, en la parte internacional, no siempre lo es precisamente porque está nutrido de agencias internacionales. Vamos a un corte y regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, seguimos en Radio Cañón, donde la pluralidad es verbo en su programa Voces del periodista, y vamos a continuar escuchando el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, maestro. Continuamos, sí, Celeste, desde luego, con esta acotación tan importante que hace y que es para nosotros siempre una llamada de atención sobre quiénes son nuestras fuentes y cuáles son los perfiles. Por ello, no hay que, el artículo hay que leerlo en contraste con otro que aparece aparece en la jornada de este día de Carlos Facio, que es un notable articulista y analista de avanzada de amplio espectro, y en su artículo globalistas contra multipolaristas nos precisa quién es Biden y es recomendable por eso leerlo y cuál es el grupo al que pertenece y cómo están involucrados todos ellos en la organización del tratado del Atlántico Norte, la OTAN, con Japón, Australia y Canadá, en contrapartida a los que son aliados de Rusia y China, Siria, Irán, todo este mundo y su extensión en los BRICS. Por eso es muy importante leer y contrastar la información en la que nos estamos basando y de la que viene nuestra reflexión y nuestro análisis sobre geopolítico, sobre todo, y nuestro análisis geopolítico se sustenta nuevamente en que Biden se opone a la llegada de migrantes y los republicanos lo están presionando con ello, sí, y convierten en el tema central de la política norteamericana a los migrantes, pero no exactamente, Celeste, el tema central en las elecciones norteamericanas y en la política de los Estados Unidos es el papel que juegan los latinos y los mexicanos. Los latinos y los mexicanos en los Estados Unidos van por primera vez en la historia a definir quién es el presidente de los Estados Unidos. Por eso viene Biden a apoyar y a buscar el apoyo de México y el acuerdo en materia de diplomacia secreta para que México apoye las medidas contra los migrantes, a todos los que está expulsando de los Estados Unidos para poder ganar las elecciones presidenciales. A cambio, ¿qué ofrece Celeste? Eso es bien importante entender y qué se está negociando en esta diplomacia secreta. Desde luego que lo que está ofreciendo Biden es el tema de no considerar a las organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas, lo que supondría un ataque, un ataque por parte del Pentágono directo, una agresión en contra de nuestro país. Esto no puede suceder. En un artículo, en un video grabado por el presidente Trump en TikTok, dice que él sí actuaría a fondo contra las organizaciones terroristas. Yo quiero entender que esta posición se refiere únicamente a la lucha interna por el poder que hay en los Estados Unidos y qué futuro tiene América Latina. Vamos a tener una posibilidad de integración y desarrollo regional al margen del control globalista norteamericano o no lo vamos a tener. Eso es lo que está en juego y por eso es muy importante entender la negociación que busca Biden en nuestro país y cómo se van a desarrollar en el futuro los acontecimientos. De ser cierta la propuesta de Trump, estaríamos pensando en que definitivamente es incorrecta su posición, no sólo políticamente, sino geostratégicamente, porque no va a abrir un frente de guerra en nuestro país. Bueno, gracias maestro querido. Vemos también una intencionalidad aquí que no se nos puede olvidar de las elecciones precisamente norteamericanas del reciente triunfo de los republicanos en el Congreso y ya hay tantas cosas que agregar. Yo le pediría y le agradezco mucho al maestro Gerardo Castilleja, también parte fundamental del Club de Periodistas, de Voces del Periodista y del Instituto Schiller. Si nos puedes decir, maestro, poner el acento en esto que menciona el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y hablando también de esta parte globalista guerrera para ver en los frentes de guerra, los dos frentes de guerra que al parecer estaría preparando la OTAN con este conflicto entre Japón y Rusia que tratan de atizar y estas continuas provocaciones contra China en torno a Taiwán, así como esto también recientemente de que se declaró por el presidente de Corea del Sur, que dijo que Estados Unidos y Corea del Sur estaban discutiendo posibles ejercicios conjuntos utilizando recursos nucleares estadounidenses. Imagínense nada más. Maestro querido, ¿qué nos pudieras decir sobre esto? Adelante, maestro Gerardo Castilleja. Hola, Celeste. Buenas tardes a todos, a mis compañeros en los paneles. Gracias. Sí, no hay que, pienso yo que no hay que desconectar que la política exterior estadounidense no está claramente dirigida hacia la formación de la OTAN global. Entonces, los acuerdos, ya sea comerciales o los acuerdos que tienen, van también con el elemento de que quieren atraer a su esfera de influencia a toda esta conformación de una OTAN que se expande. En concreto, como lo dijo Celeste, tenemos que la OTAN está creando dos frentes. No solo el frente que tiene claramente en Ucrania, donde es algo que todo mundo sabe, ¿no? Las armas, el entrenamiento de la OTAN llega a Ucrania. Es una guerra de la OTAN contra Rusia, donde Ucrania es solamente el instrumento, la víctima, pero también se está conformando esta OTAN global para comenzar una una serie de conflictos en el en el frente del este ruso. Concretamente Japón, como habíamos mencionado, disparó, porque eso es lo que hizo, disparó su presupuesto militar en varias veces para tener un ejército que llaman el tercer ejército en tamaño del mundo. Después del ejército estadounidense y del ejército chino, la idea es que Japón vuelva a ser una potencia militar ofensiva. Actualmente Japón tiene solamente un ejército defensivo, entonces hacerlo con capacidad de ataque. Y aquí lo que vemos claramente es Rusia y China, por supuesto, ven una agresión directa, pero veamos que los analistas militares que nosotros ponemos a discusión en nuestras conferencias del Instituto Schiller, están señalando aspectos muy importantes como el hecho de que Estados Unidos está abandonando el principio fundamental para resolver cualquier conflicto, que es la diplomacia. Y si no se llegaron a crisis más graves como la crisis de los misiles cubanos en 1962, fue gracias a la diplomacia. Gracias a eso que negociaron por canales no convencionales el gobierno de John F. Kennedy y el gobierno de Khrushchev, se pudo evitar una guerra que pudiera haber sido una guerra nuclear, de aniquilación, y que esos canales diplomáticos es obligado que se tienen que usar. Entonces los países, y creo que hace muy bien el gobierno mexicano, en insistir en la salida diplomática del conflicto, en la insistencia del Papa que se utilice a Santa Sede como el centro de negociación sin poner condiciones. Simplemente lleguen los negociadores y empiecen a hacer lo que saben hacer los equipos, que es diplomacia. Tristemente los Estados Unidos ha perdido, por supuesto, credibilidad y tiene que recuperarla porque necesitamos que Estados Unidos negocie una paz. Es esencial que lo haga. Así que creo yo que en medio de esta OTAN global, estos intentos, es fundamental que el mundo pueda regresar a el elemento central de la diplomacia. Y esto es creo el tema que va a manejarse en estas reuniones que se están dando en México. Es acentuar el tema de Rusia está dispuesta a negociar. Muy bien, México ya había hablado de que se presentaran las partes. Es importante acentuar que la única salida ahorita es a través de esos canales diplomáticos. Y a pesar de que la ONU no tiene la credibilidad, la credibilidad que se requiere, se tiene que usar porque es la única organización actualmente que tenemos que conforma a todas las naciones del mundo. Eso es cuanto a lo que yo quería mencionar hoy. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Bueno, pues, Ceci, querida, te escuchamos con atención, precisamente tú que has estado checando las redes, esta recepción a a a a las autoridades del norte, precisamente en cuanto a su arribo a México y en fin, el comentario antes de irnos al corte, Ceci, te escuchamos con atención. Claro que sí, querida, Celeste, pues, bueno, todos los actores, todos en temas de guerra. Muy buenas tardes, maestros, y buenas tardes a todos. Yo creo que las redes sociales han hecho un trabajo muy importante, como es el señalar, porque hay un hemos hablado del ministro de Canadá, del presidente Biden, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no que ambos presidentes llegaron a la IFA, que es ha sido un boom dentro de las redes sociales y lo más fuerte que se ha dicho, y bueno, un pleito que existe. Entonces, son temas importantes, obviamente, que parecieran mínimos cuando se trata de todo lo que está pasando internacional y nacional, como es lo de el intento de de golpe a a al presidente democrático de Brasil, etcétera, etcétera, pero como tantos golpes ha recibido este gobierno democrático respecto a tantos medios, que han intentado denigrar el trabajo erróneamente, porque no están, porque ellos están contra el hombre y no a favor de un país y de su pueblo. Entonces, todas las redes sociales esta vez están trabajando mucho en, pues, en sentirse orgullosos, quizá así se puede decir, de tener un aeropuerto que pueda recibir presidentes de ese nivel de seguridad, obviamente, sabemos que ahí está también, pues, una base militar mexicana, la la base de Santa Lucía, y bueno, son temas muy importantes, pero que eso es lo primero que se ha manejado dentro de, obviamente, las redes y otra parte también es el reproche de decir, ok, ya todos se manifestaron en contra de, ya todos se manifestaron en contra de el, de, de eso, pero nunca lo hicieron con Pedro Castillo. Entonces, pues, es un tema muy importante que sale este, y pues, bueno, parece que ya llegamos al corte. Gracias, César, querida directora de Derechos Humanos del Club de Periodistas de México. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en Radio Cañón, donde la pluralidad es verbo. Queridos amigos, escuchamos a la maestra César Tapia, arroba solidaridad mil, directora de Derechos Humanos, y además de redes del Club de Periodistas, y bueno, pues, vamos a continuar, ya nos pasará más datos, César, querida, precisamente nos compartía esta explosión en las redes sobre, pues, el que, el significado de que las autoridades de los países vecinos hayan arribado al aeropuerto Felipe Ángeles. Aquí más que tienen que ver, y el análisis es que el fondo es forma, más bien la forma es fondo. Y esto es precisamente para todos aquellos que tanto han criticado estas obras que se están haciendo, la infraestructura que se está haciendo en este gobierno. Pero bueno, un privilegio tener en esta línea al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Ustedes lo conocen, lo piden, y le agradecemos nosotros mucho el compartir su talento, su análisis con nosotros. Maestro querido, muy buenas tardes, y bueno, pues, estamos hablando de esta visita, de estas autoridades, y también todo lo que tenga que ver alrededor de ello. No sé si fuera usted tan amable en hacernos sus comentarios. Claro que sí, Celeste, al contrario, estoy muy agradecido con la invitación que me haces a tu programa. Estoy muy agradecido, además de compartir esto, pues, con Ceci, contigo, con el maestro Rodolfo. En fin, mira, es una cosa muy, yo creo que lo que está ocurriendo tiene múltiples lecturas. Primero, sí es muy importante lo que cuenta Ceci, lo que dice Ceci acerca de las redes, acerca del tema del AIFA, acerca del hecho de que, pues, la oposición mexicana ha estado haciendo un berrinche. Es una parte importante del discurso de la oposición en México. Se ha centrado en las críticas a lo que ellos llaman la central avionera, y resulta que en la central avionera, pues, aterriza el Air Force One, ¿no? Y resulta que también dicen que López Obrador tiene una pésima relación con los Estados Unidos, que está retando al imperio, que no sabe hablar inglés. Y resulta que es uno de los, entiendo que es el único mandatario no norteamericano, al que le han permitido subirse a la bestia con el presidente, en el camión está hiper blindado, ¿no?, con el presidente Biden. Entonces, eso de entrada, pues, sí le pega en la línea de flotación a este discurso de descrédito que impulsa la derecha mexicana. Pero creo que hay otra cosa, hay dos cosas más que son importantes. La primera, hay una oleada progresista en toda América Latina, y esta oleada progresista tiene como consecuencia una oleada golpista, que se manifiesta de muchas maneras. En Bolivia se manifestó como un golpe de Estado, en Perú, vimos que se manifiesta también como un golpe del Congreso para destituir al presidente Pedro Castillo, en Argentina se manifiesta de varias maneras, con un atentado contra Cristina Kirchner, y también con un proceso de guerra jurídica muy agresiva, y es claro que esto no lo están logrando... Ah, bueno, y ahorita estamos viendo lo que está pasando en Brasil, que no es poca cosa, es una cosa muy impresionante. Es decir, tenemos a todo el bolsonarismo desatado, queriendo tomar el... Bueno, tomando el Congreso, tomando el Palacio de Gobierno, y aquí lo que hemos visto es cómo el presidente Biden ha cerrado, es decir, se condena el ataque bolsonarista, porque lo asemeja además de muy claramente la similitud con lo que pasó con el trompismo en el Capitolio hace apenas unos meses, ¿no? Y también lo que estamos viendo es que todos los presidentes del ciclo progresista de América Latina pues cierran filas alrededor del Lula. Y el otro tema que a mí me parece que es relevante tiene que ver con la trilateral que está teniendo lugar en México. Esta trilateral es crucial porque, entre otras cosas, lo que se debe de estar debatiendo claramente es el proyecto de la región. Durante años lo que se impulsó es lo que llamaban el bloque económico de América del Norte, que era un bloque económico que tenía como Estados Unidos, Canadá y México, y que se planteaba como una suerte, digamos, de megabloque económico que buscaba ser hegemónico en todo el planeta. En fin, este proceso que está totalmente ligado a las lógicas del libre comercio entró en crisis ya porque han surgido otros actores que han tenido desarrollos económicos muy importantes, la India, Rusia, en fin, y China sobre todo, ¿no? Y esto, por supuesto, que ha cambiado la correlación de fuerzas económicas en el planeta. Hace unos años, apenas, Estados Unidos era el principal socio comercial de la mayoría de las economías, y era el principal socio comercial de la mayoría de las economías, es China. Entonces, ante esta situación, pues es claro que el proyecto del bloque económico de América del Norte está en crisis, Estados Unidos está en crisis de economía norteamericana, está en una crisis importante, y cabe, es decir, hay que recalcar que López Obrador ofrece una salida o les está abriendo una puerta que es muy interesante, que es la de construir un bloque económico, pero no con América del Norte, sino un bloque económico con todo el continente, pero no en una relación de supeditación, no en una relación imperial de imperio-colonias, sino en lo que se plantea es que hay que hacer una revisión de las relaciones entre las naciones para tener un trato más justo, más igualitario y más conveniente. Esta propuesta es muy interesante que la hizo justamente en un discurso en el cual habla de Simón Bolívar, en el discurso sobre Bolívar. Entonces, es un replanteamiento de la situación geopolítica y económica del planeta, y yo creo que es una propuesta que el presidente Biden y que Trudeau deberían de tomar muy en serio, porque es una de las pocas salidas reales que se tiene ante la crisis económica global y, por supuesto, es una de las pocas salidas dignas que se le presentan a Estados Unidos ante el avance de economías como la China, la rusa, etc. Porque lo que estamos viendo en Ucrania es lo que en Estados Unidos se llaman una proxy war, que es una guerra de potencia, pues es una guerra es una guerra por el poder, es una guerra de posiciones por el poder. Y esto es lo que se quiere evitar y lo que se podría evitar con un replanteamiento general del proyecto económico y, por supuesto, de los valores que vienen implícitos con ese proyecto económico. Yo aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, maestro. Lo seguiremos escuchando, pero es importantísimo lo que nos comparte usted, maestro, siempre y entendiendo también lo que se está viviendo ahora con esta intentona y estos asusamientos, este atizamiento, digamos, de mencionar una guerra, unos ejercicios nucleares con armas nucleares que está diciéndose precisamente para hacer una labor conjunta Corea del Sur con los Estados Unidos. Esto es sumamente delicado y en cambio, por otra parte, para que valoremos la fuerza y la importancia internacional geopolítica de la labor que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El peso que tiene todo este análisis que nos han hecho los maestros y en este caso, en esto reciente que nos comenta el maestro Rafael Barajas Durán arroba Fisgón Monero, importantísimo en un peso y en un juego de la geopolítica que hace e impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos antes de irnos al corte sobre un comentario que quiero agregar. Adelante, maestro. Su micrófono, maestro, por favor. Adelante. Celeste. Sí, muy importante el proyecto de integración latinoamericana y el encontrar y demostrar que el TLC como fue concebido y en su actualidad se ha quedado corto, ha fracasado, es un proyecto neoliberal globalista y que en términos del planteamiento para México vemos los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Salarios muy bajos, Celeste, limitado a una región de México y que en sus efectos y en sus acuerdos ha sido contraproducente para la mayoría de la población. Se requiere hacer un replanteamiento, pero un replanteamiento como lo está haciendo el presidente de carácter hemisférico. Ante la riqueza que hay en América Latina y México y que no tienen otras regiones del mundo, el futuro es muy importante, pero no puede ser un futuro con un modelo agotado como es el del T-MEC, sino con un acuerdo de negociación y de producción y de inversión en toda la región, pero de carácter equitativo. Por eso vimos hoy también en el otro frente de batalla al canciller Marcelo Ebrard hablando de la OEA y que definitivamente la OEA corresponde ya a un modelo neocolonial norteamericano y que ya no está acorde con nuestra época y con las necesidades. Si tenemos que transformar todas las estructuras de dependencia con los Estados Unidos y forjar una relación de acuerdo con la situación que se vive en el mundo. Muchísimas gracias maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, yo nada más pregunto ¿qué sería de México con todo lo que ha acontecido con la pandemia, con toda la circunstancia internacional, la guerra, todo esto, si estuviéramos con gobiernos anteriores? No quiero pensar en la catástrofe que sería y del mismo modo no quiero imaginarme qué postura sería ante estas potencias que están de visita hoy en México con esta dignidad, este equilibrio y este manejo de la geopolítica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista aquí en Radio Cañón en la 760 donde la pluralidad es verbo. Queridos amigos, en esta mesa de análisis con la maestra Ceci Tapia arroba solidaridad y el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y que estamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán arroba fisgón monero. Yo quisiera maestros y regresando con usted maestro Rafael Barajas Durán y a los tres maestros opinar precisamente sobre este accidente en el metro entre el metro Potrero y el de la raza en la Ciudad de México en el cual en el cual y hablando de redes que habló antes Ceci a una cuestión de voracidad de ataque a la jefa de gobierno en la capital mexicana o a la autoridad a la ingeniero Claudia Sheinbaum y en este caso qué tanto es el fondo también qué tanto puede ser un sabotaje que se hablaba de esto en las redes y qué tanto también no se puede especular pero lo que sí se ve y es evidente es esta parte también de inoculación artificial extra de lo que se debe de investigar y de lo que se debe de aclarar pero vemos como siempre hay algunas manos ajenas a un interés real manejando la cuestión de pues preelectoral muy pre pero pues ya es este un año antes de las elecciones a poco más de un año apenas maestro qué lectura le da usted a este acontecimiento tan doloroso y que se tiene que investigar y aclarar pero me refiero a esta utilización también de una desgracia en una ventaja que se trata de tomar desde diferentes ángulos maestro sí claro primero tienes toda la razón lo primero ante una tragedia de este tipo es solidarizarse con las víctimas así que un abrazo muy fuerte a los a la familia de la muchacha que falleció un abrazo toda la solidaridad por supuesto con la gente que está hospitalizada que tuvo un problema que sufrió consecuencias físicas que tuvo un impacto físico personal por el accidente del metro y las otras cosas que también sí necesitamos hacer una reflexión acerca uno de cuál es la condición que guarda el metro lo importante que es para la ciudad sí necesitamos en estos casos tomar el tema con mucha seriedad pedir una investigación a fondo ¿no? a muchos niveles ¿no? es decir descartar la posibilidad de que sea un atentado que es algo que se ha manejado mucho sobre todo en redes sociales ¿no? revisar qué es lo que realmente ocurrió ahí castigar a los responsables y la otra cosa también es lo que tú estás señalando es decir es increíble cómo todas estas tragedias se convierten efectivamente en procesos digamos en carne en carne de carroña ¿no? Sí maestro carne de carroña es una cosa increíble yo por ejemplo mira hace apenas unos días ocurrió en Chihuahua una tragedia brutal este secuestraron hubo una intrusión en el Cerezo 3 de Juárez este mataron a 11 custodios que es una cosa brutal ¿no? y se hace una revisión de la condición del Cerezo y resulta pues que había hasta una caja fuerte con un millón de pesos departamentos que eran como departamentos de lujo en fin ¿no? 1.700.000 pesos una cosa increíble y es increíble que la prensa lo que llaman el mainstream ¿no? los grandes medios prácticamente obviaron el asunto no lo tocaron yo lo contrasto contrasto este tratamiento con el tratamiento que le han dado al accidente del metro de la Ciudad de México que hace una cosa totalmente si revisamos los dos casos vamos a ver que el tratamiento es totalmente desproporcionado igual con lo que ocurrió es decir hace unos días Sandra Cuevas se presenta frente a una de las estaciones del metro metro que ni siquiera es de su alcaldía ¿no? para mandar un mensaje y decir quién sabe qué ya hace unos días hubo un asesinato en una en un local privado en un restaurante y que ese sí es de la responsabilidad directa de la señora Cuevas y ahí ella ni se presenta entonces sí hay un manejo carroñero hay un manejo totalmente sesgado de lo que es la información y este y con un sentido amarillista bueno estas cosas perdón pero sí había nosotros como público como oyentes lo que tenemos que hacer es ponerla sobre la mesa y tomar distancia y evaluar estas cosas con mucho cuidado y sobre todo perdón es necesario condenar el uso hay que decir el uso carroñero de estas tragedias con fines políticos esto no es aceptable exactamente porque esto mismo precisamente quita de de la seriedad y y lo que se deba de exigir de investigaciones de justicia de todo todo lo nubla lo lo trastoca en este y en otros casos maestro don Rodolfo Sánchez me en adelante con su opinión su micrófono maestro querido si rápidamente Celeste bueno el tema de Juárez es muy importante y hace falta información sin lugar a dudas porque el tema de los mexicles que es una banda de carácter transnacional transpronteriza que ha venido a sustituir a los Zetas y es muy importante que se aclare cuál es el papel independientemente de la muerte ya de su de su líder quién lo va a reemplazar y el papel que está jugando en una frontera muy difícil muy compleja como la que tenemos en los Estados Unidos y México una conurbación de las más grandes del mundo y en el tema de la infraestructura estratégica de la Ciudad de México lo que se tiene que replantear es justamente si ha habido o no sabotajes lo hemos escrito aquí lo hemos comentado en este espacio del interés que se tiene de tener una vigilancia muy dedicada con actores de inteligencia para proteger nuestra infraestructura estratégica no sólo el metro sino toda la infraestructura estratégica del país recordar que estamos en una guerra híbrida y que somos objeto también si no nos protegemos de ataques en blancos estratégicos y no cabe duda que el metro lo juega y es importante evaluar su función y su vigilancia exactamente maestro querido y no olvidar en este tema que tocan ustedes maestros queridos precisamente el dolor de ver que este líder por ejemplo que fue abatido y que fue todo la causa de este amotinamiento y todo que no tocaron los medios a fondo pues precisamente una persona muy joven y en el cual en esta cuestión y en redes subieron videos y un video que incluso yo retuiteé y me pregunté unos niños chicos unos jovencitos de unos 11 años una cosa así en una arriba de una camioneta diciendo que iban a defender a su líder narco con pistola en mano estos son los que decían ninis igual este ex líder joven de estas mafias esos son esas son el aporte y lo que dejó ese olvido de la juventud ese olvido de y esa desatención y esa cultura de la violencia ceci querida adelante y yo abonar un poquito a eso en los sexenios pasados y yo creo que si es muy importante este tema de el adoctrinamiento de de que el dinero fácil que el dinero que pagan este tipo de grupos delincuenciales eran lo más importante y se veía en la tele y se veían los los líderes de estas delincuencias organizadas los más guapos los más fuertes los más nombre y eso es algo que ha llevado a la juventud o que llevó durante ese tiempo y que hoy critican tanto el intentar dar becas y esto es importante porque en lugar de oye espérate ponte a estudiar haz algo porque además muchos de los sicarios que conseguían muy jovencitos pues eran carne de cañón y eran los primeros de batalla y eran quienes morían y bueno eso nadie nadie lo lo ha comentado y es a quienes tanto les denominaban lo único que les dieron es un adjetivo ninis eso es todo lo que les dieron y mucho les quitaron y desesperanza querida y desesperanza exactamente exactamente ceci querida veamos y contrastemos esto pues ya nos vamos queridos amigos por el día de hoy les agradecemos enormemente su confianza su compañía el compartir la vida con nosotros sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata agradecemos a todas aquellas frecuencias radiales que toman nuestro programa que lo reproducen y tan lo mismo igual a las redes sociales les agradecemos enormemente queridos amigos sigan aquí sigan en las frecuencias que promueven la pluralidad usted podrá estar o no de acuerdo pero si usted ve que se respeta la pluralidad el huir del pensamiento único eso es muy importante les agradecemos enormemente un beso tronadísimo cuídense mucho por favor cuídense mucho su salud física su salud mental informativa y todo mucho amor queridos amigos y hagamos cada quien lo que nos toca les quiero mucho un beso maestros a todos en la mesa y a todos ustedes amigos hasta la próxima gracias gracias